Desde las cámaras de RB Music, su compa Gabriel Peralta ¡Márcale compa! ¡Márcale compa! Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Intentar algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie en vos Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Un viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Y te juro Te juro mi amor Que siempre vas a ser Mi eterno amor secreto Chiquitito Y así suena Y así suena Su compa Gabriel Peralta Viejo Te juro que nadie en vos Te amará como yo Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Un viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto